Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Prendemos cámaras, todos quiero verlos con las cámaras encendidas. Prendemos cámaras, todos quiero verlos con las cámaras encendidas. Prendemos cámaras, todos quiero verlos con las cámaras encendidas. Prendemos cámaras, todos quiero verlos con las cámaras encendidas. Prendemos cámaras, todos quiero verlos con las cámaras encendidas. Prendemos cámaras, todos quiero verlos con las cámaras encendidas. Y les voy a explicar el día de hoy, ¿qué significa eso? ¿Por qué tienen dos notas? ¿Por qué aparece en un lado una nota y en el otro lado aparece otra? ¿Por qué en la planilla, en la plataforma, cuando ustedes vieron en un comentario aparecía un cero y en el otro aparecía un tres cinco? ¿Cierto? Entonces, mis niños. Yo creería que es muy importante que me pongan bastante atención con respecto a la calificación de esta actividad. Y por otra parte, les recuerdo que el día de hoy les dejé una tareita. Escúchenme bien, esa tareita que les dejé es muy sencilla siempre y cuando ustedes me pongan atención el día de hoy. Si no van a empezar, profes, que yo no entendí, profes, que tal cosa, profes. Y pues la idea no es esa. ¿Cierto? Entonces, voy a proyectar en plataforma y les voy a proyectar aquí en la pantalla y les voy a mostrar cuáles son sus notas y por qué su nota está así. Primero que todo, antes de mostrarles sus notas, les voy a mostrar cómo califique yo esta actividad. Los estudiantes que se sacaron de cero, cero, es decir, que no tuvieron ninguna respuesta bien hasta 2.9, en plataforma le va a aparecer 3.5. A los estudiantes que se sacaron de 3 a 3.9, es decir, que tuvieron 6, 8, de 6 a 8 respuestas bien, no, 6 o 7 respuestas bien, se sacaron 4. Los estudiantes que tuvieron 8 o 9 preguntas bien, es decir, los que se sacaron de 4 a 4, 5, les puse 4, 6. Y para los estudiantes que se sacaron de 4, 6 a 5, es decir, que tuvieron gran cantidad de respuestas bien, les puse un 5. Vamos a ver a qué me refiero yo. En su plataforma aparecen observaciones y aparece nota, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poder ver las notas acá, la nota real en la zona de observación, y la nota que les puse en planilla, que es esta que está acá, la nota que les aparece. Escúchenme bien, niños. Quiero que les quede muy claro lo siguiente. Si ustedes no siguen las instrucciones que el profe Brian les da, van a tener muchos inconvenientes. ¿Por qué razón? Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué razón? Escúchenme bien. Saben que cuando van a hablar, yo les doy la palabra, ya les doy la palabra. Escúchenme bien. ¿Por qué les digo que si les doy una instrucción deben seguirla para que no tengan inconveniente? Vean, niños, si yo les digo a ustedes, por favor, envíenme solamente las respuestas a mano, en su cuaderno, por qué llevan la contraria, y por qué hacen eso en Word. Si yo fui bastante claro ese día haciendo esta actividad, y les dije, háganlo a mano. Ahora, la evaluación, la prueba pre-saber, tenía un total de 10 puntos. No entiendo, ¿están ahí? ¿Están ahí todavía? Ah, sí. No entiendo por qué hay gente que me envió solamente los primeros 5 puntos nomás. Yo sé que estaba complicado, según ustedes, la actividad, pero la actividad estaba sencilla. La actividad estaba muy sencilla, y ahorita que la solucionemos entre todos, se van a dar cuenta que esa actividad estaba regalada para que todos se sacaran 5. Era hacer relaciones entre palabras nomás. Por ejemplo, hay un punto que dice, inside. Pide para estar inside. Si yo busco un sinónimo de la palabra inside, me aparece la palabra que de verdad iba. Ahora, ese día que estábamos haciendo la actividad, ese día que estábamos trabajando en la actividad, yo quedé como, ¿por qué hacen eso? Vean, les di la respuesta, les di la solución de la primera. ¿Verdad? Les di la solución de la tarea. De la primera, que era de Jenny. ¿Verdad? Les dije que Jenny era Pur4Market. Y me enviaron la solución de otra. Ahora, ese día en la videoconferencia, trabajamos lo mismo, y les dije yo, bueno mis niños, entonces vamos a poner la siguiente información. Si la 1 y la 2 son correctas, marcamos la A. Si la 2 y la 3 son correctas, marcamos la B. Si la 3 y la 4 son correctas, marcamos la C. Si la 2 y la 4 son correctas, marcamos la D. Les pedí una disculpa porque estaba mal escrito, estaba mal traspasado, es decir, había un error. Y yo puse en la letra D el 1 y el 2. Pero ese día les expliqué. Y por ahí hubo alguien que me escribió, profe, como la 1 y la 4 no da, voy a marcar la letra E, la 2 y la 4. Y yo, pero, ¿qué? Si yo les dije. Te escucho, Samuel. Vera. Vera. Profe, tengo una pregunta. O sea, que nosotros estamos hablando de la prueba que, de la prueba presa, ¿cierto, profe? ¿Sí, señor? Yes. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno. Entonces, niños, por favor, si yo les digo a ustedes, sigan esta instrucción, es para que la tengan en cuenta. Porque es que esa prueba presa, a ver, estaba muy sencilla. La verdad, estaba demasiado sencilla. Es para que ustedes la pudieran solucionar. ¿Por qué? Porque yo sé que están viendo un tema nuevo, están trabajando este tema del inglés de manera diferente. Y es un poquito más complicado. Entonces, niños, porfa. Tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Tengamos en cuenta las instrucciones que el profe Brian les da, con el fin de que puedan solucionar todas sus dudas y todas sus cuestiones. Todo este cuestionamiento. ¿Listo? ¿Tiene alguna otra cosa por decir? Para poder empezar con la corrección de la prueba. ¿Tiene alguna otra cosa por decir? Sí, señor. Yo tengo una pregunta. Señor. Yo, en la que usted dice que compartió la pantalla para mostrar a los niños que la anota, a mí no me salió, profe, yo la hice. Pero no la enviaste. Sí, señor, profe, yo la envié. Mire, niños, ustedes tienen que cerciorarse de que aparezca tarea enviada correctamente. Porque muchos me dicen, profe, yo sí entregué la tarea, pero ahí en plataforma no está. ¿Eso qué significa? Que no la han enviado de manera correcta. Y cuando ustedes recargaron la página, no aparecía. Entonces, Samuel. Profe, tengo una pregunta que podría hacer si yo la envié. Envíela otra vez, rápido, ya, en este momento. Te escucho, El Castillo. ¿Te acuerdas que tú me dejaste la otra vez y lo del presaber para presentar? ¿Señor? ¿Te acuerdas que tú me dejaste lo del presaber y todo eso otra vez? Es que, te estaba diciendo que, había un, como no sé si hubiera un error o algo, en el quiz, donde decía count, era, no sé si era count o count. Y era mi duda porque no podía responder eso. La parábola count no existe. Si tú la buscas en el diccionario, no existe. Es count. Could se pronuncia. Te escucho, Sergio. O sea, profe, la C, L, o esa. Tú me estás preguntando sobre esta palabra, ¿cierto? Eso no existe en inglés. Sí, señor. Eso no existe en inglés. Es code. ¿Listo? Pero no sé muy diferente. Profe, ¿hay algún niño que se sacó ninguna prueba? No. Pero sí se sacaron cuatro. Y cuatro seis. ¿Listo? Vean. Las personas. Si no estoy mal, hay por ahí dos personas. Una persona. Ah, no. No era de acá. No sé si era de acá. Una persona nomás. De todos los que estamos aquí. Tuvieron dos respuestas mal. Esa persona es la que más nota tuvo en la prueba. Esa persona. Quiero felicitarla. Porque hizo muy bien el trabajo. Escúchenme bien. Voy a darle las respuestas. Les voy a colaborar con las respuestas. Voy a ser muy enfático. Y les voy a explicar. Les voy a explicar. Gracias. Les voy a explicar. Cómo se debía solucionar la prueba. Y se van a dar cuenta quién es esa persona. ¿Listo? ¿Listo? O bueno. Cada quien sabrá cuáles son sus respuestas. Cuáles fueron las respuestas que pusieron. Y cómo le fue a cada uno. Samuel, ¿tienes alguna otra pregunta? A ver. No, profe. Ya no. Gracias. Ok. Entonces, bajas la mano, por favor. Voy, profe. Aquí está. Espérenme que ahora la prueba. Porque está un poquito lento. Bueno, mi niños. Escúchenme bien. Hay cosas que yo no necesitaba traducir. Como yo les expliqué ese día. No era necesario traducir todo. ¿Por qué? ¿Para qué? Es una prueba en inglés. Y las pruebas en inglés se resuelven en inglés. No en español. No en español. Entonces. Aquí era donde estaba el error. Les dije que si la 1 y la 2 eran correctas. Marcábamos la letra A. Que si la 2 y la 3 eran correctas. Marcaban la B. Que si la 3 y la 4 eran correctas. Marcábamos la C. Y si la 2 y la 4 son correctas. Marcaban la D. Les dije ese día. Chicos, me equivoqué. Por favor, discúlpenme. Escribamos 2 y 4. Ahora. La pregunta era. No vamos a leer por qué, pa' qué. La pregunta era. According to the text. Which senses did she specially use on the concert? Escúchenme. Escúchenme bien, chicos. En un concierto. En un concierto. En un concierto. ¿Qué utilizan más? ¿Qué sentido de su cuerpo utilizan más? El oído. ¿El de tocar? No, porque ustedes no pueden ir a tocar al cantante. Porque si lo tocan, pum, allá lo mandan los escoltas. ¿Verdad? Además que asco todo sudao. Al concierto. ¿Cierto? Ahora. ¿El olfato? Ustedes pueden ir a olerle a su cantante favorito. ¿A qué huele? No. A la profe. Serías que no. Vamos a sentir toda esa gente sube cosas. De pronto. De pronto eso puede suceder. ¿Cómo van a empezar a olerlo? A la profe de las fanáticas. Eso puede suceder. Escúchenme bien. Pero usted empieza a oler. Es el sudor de la gente que está al lado suyo. Y o sea, gos. ¿Cierto? Entonces, sobraron dos. O sea, que gos. Sobraron dos. La primera, vista. Porque si no, ¿cómo voy a ir a un concierto y solo escucho? No. En un concierto usted utiliza la vista y utiliza la audición. Dos respuestas. Respuestas correctas. Vista. Y oído. Vamos a ver si ahí en el texto está. Miremos a ver. Chius o jesas. ¿Profesor, ¿a qué teníamos si colocar las dos? Póngame atención. ¿Cómo se respondía esa prueba? Miren. Primero que todo, marcamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Cierto? Todo en su cuaderno. ¿Cuál es la respuesta de la uno? La letra D. ¿Qué nos decía la letra D? ¿Cuáles estaban bien? La dos y la cuatro. ¿Cierto? Esa era la primera respuesta. Señor. Uno. ¿Era necesario escribir el dos y cuatro? No, 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 no. Solamente la D. Sino que hay que hacer, aquí es como para ser enfático en cuál era. ¿Listo? Sí, lo aprobé. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Continuamos. Les voy a preguntar algo y quiero que alguno de ustedes me responda. Si yo veo esto aquí, ¿qué puedo decir yo de ese signo Pesos y ese muñeco intentando dispararle a alguien? Profe, yo. Profe, yo. Voy a darle la palabra a alguien. Escucho a Valery. Profe, tengo una pregunta. Ya te doy la palabra. Escucho a Valery. Profe, que, pues ahí como que el caballito le estaba apuntando para que le dé el dinero que tiene. Dicen los ñeritos, uy, la plata y si no lo chuzo. Eso era lo que le estaba diciendo en esa imagen. Eso era lo que estaba diciendo. Por ahí alguien me contestó, do you like to dance? ¿Te gusta bailar? ¿Eso qué tiene que ver ahí? Sería raro. Voy a invitar a mi novia, voy a decirle a mi novia, vamos a bailar y le apunto con una pistola. Por Dios, o sea, no. Eso no encaja, ¿cierto? De pronto, podría ser la segunda, la B, que dice que voy a dispararte. Pero, si tiene el signo de pesos, le voy a disparar. No. Profe, además sería muy lógico que a un ladrón le dijera a alguien que le va a disparar. No, entonces, respuesta correcta, muy sencillo, la letra A. Ahora sí, escucho al que me dijo que tenía una pregunta. Profe, yo, profe, yo. Te escucho. Es que ya te estaba enviando el trabajo que tú me dijiste que lo volviera a enviar, para que vea que ese importador está bien enviado. Ya vuelvo a cargar la página. Gracias, profe. Sí, ya llegó. Ahora sí llegó, Saman. Ok, profe, gracias. Bueno. Listo, seguimos. Vamos con la letra, vamos con el número tres. Bájame las manos, por fa. Si alguien tiene alguna pregunta, déjela arriba. Si no, bajamos las manos. Listo. Escúchenme bien. Les pregunto, ¿qué tenían que hacer en el punto tres, cuatro y cinco? Profesor, yo sé qué. Dime, dime. Te escucho. Creo que era leer. Era leer. Creo que era leer. Ajá. Leer y comprensión de lectura, creo que era. Exacto. Para poder resolver. Era algo así como una comprensión de lectura. Pero, era un poco más sencillo. Por ejemplo, yo voy a un centro comercial. Y para poder entrar al baño, hay un letrero. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Diferir de lo que decía ese letrero y responder la pregunta. Eso es lo que debo hacer. Escucho a Eric. Eric. Señor. ¿Tienes la mano arriba? ¿Te escucho? No creo que era para lo anterior, sobre el caballito. Ah, ok. Luis, ¿te escucho? Profe, ¿me llamaste a mí? Sí, tienes la mano arriba. Ah, profe, sí. Lo que le quería decir, que ahí lo que se trataba, que uno tenía que adivinar, ¿qué decía en ese letrero? En algunos. Escucho a Del Castillo, Santiago, te escucho. Profe, una pregunta. Dime. Profe, digamos. Profe, digamos. Oye, dice, ¿todo lo puedo enviar? Es que no he tenido tiempo casi de enviar esta tarea. Dime, dime, Santiago, es que se escuchó como entrecortado. No he tenido tiempo de hacer esta tarea. Entonces, sí, hoy la puedo hacer porque yo la tengo hecha. Dale, envíala de una vez. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Era muy sencillo. Era tratar de relacionar lo que decía ahí. Uy, acá se me cae el computador. Relacionar lo que decía ahí con lo que estaba. Con la pregunta que les hacían. Primera pregunta. ¿Cuál es el propósito general de ese anuncio? What's the main purpose of this advertisement? Era muy sencillo. Dice. Vamos a leerlo. Win a car. Competition. Only. Entries will only be accepted from people who are at least 18. Decía una edad específica. No. La edad mínima para ingreso eran los 18 años. No decía una edad máxima. Ni una edad fija. Decía solamente que los menores que podían entrar eran los de 18 años. De ahí en adelante cualquiera. Pero de ahí para abajo no. ¿Cierto? ¿Cuál era el propósito general de ese aviso? Dice. La A. The competition is open to people over a certain age. Vamos a ver la segunda. There is a maximum age limit for this competition. Vamos a ver la C. Only 18 years old are allowed to enter this competition. Dice. La C. Solamente los. Los. Las personas que tengan 18 años. podrán ser admitidos para la prueba, para la competencia. Pregunto. ¿Esa hará la respuesta? No, probé porque dice mayor. No sé. Exacto. Solo ellos. Que sean mayores de 18 años. Y ahí está diciendo que solamente los de 18 años pueden entrar. ¿Decía eso? No. Vamos a ver qué pasa con la B. There is a maximum age limit for this competition. ¿Hay una edad máxima para la entrada de la competencia? Tampoco. Nos decía que los 18 para arriba. ¿Hay una edad máxima? No. Respuesta correcta. Vamos a ver qué dice la A. The competition is open to people of a certain age. Es decir, la competencia está abierta para las personas que estén más arriba de cierta edad. ¿Esa hará la respuesta? ¿Sí? Sencillo. Respuesta correcta. De la número 3. La A. Una pregunta. Señora. Es que ya no es la tarea. Es que estoy en computador y no en celular. No puedo escanear su tarea. Pero es que mi mamá está en el trabajo y ya tiene para escanear el celular. Entonces, ¿te lo podría enviar por ahí a las 1? ¿A las 1? Listo. Sí. Es que no sé. O que ahora está en mente, llegará mi mamá. Por ahí a las 1 se lo enviaré. Bueno, profe. Gracias. Listo. Respuesta correcta de la 1, la D. La 2, la A. La 3, la A. ¿Quién tiene las 3 bien? Yo, profe. Yo, profe. Pero la A. Yo tengo problemas de la A. Profe. Yo tengo problemas de la A. Tiene la A. Tiene la C. Listo. Vamos con las 3, ¿no? Las 3 primeras y ya está. Profe, tengo problemas de la A fue que puse el 1 en vez del 2. Escúchenme bien. Vamos 3 bien. Vamos a ver cuál es la 4. Vean. No, profe. Señor. No, no. Siga, profe. Siga. Señor, señor. No, profe. Siga. No le voy a decir nada. No, que se me abrió. Ok. Ok. Escúchenme bien. Dice. What does Tom want? ¿Qué quiere Tom? Vamos a leer. Jane. Mom's leaving really early tomorrow. So, could you wait me at 7 when you leave for work? I must be late for college again. Me está diciendo que la mamá se va a levantar temprano. ¿Cierto? Se va rápido para el colegio. Eh, va para el trabajo. Disculpen. ¿Será que por favor me despiertas a las 7 de la mañana antes de que te vayas para el trabajo? No puedo llegar tarde. Listo. Con esa traducción, para los que lo tradujeron, la respuesta estaba sencilla. La letra A. Tom wants to persuade Jane to take him to college tomorrow morning. B. Tom would like Jane to do him a favor tomorrow morning. C. Tom is reminding Jane to have to wake up really early tomorrow morning. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Pregunto, la A. Tom le dijo en algún momento que lo llevara al college a Jane? No, profe. No. No. En ningún momento le dijo eso. Pregunto. Tom le recordó a Jane que los dos se tenían que levantar temprano. Él en ningún momento le dijo levánteme a la hora que usted se vaya a ir a trabajar. Vamos a ver qué dice aquí. A Tom le gustaría que Jane le hiciera un favor mañana en la mañana. ¿Será que sí? ¿Es que sí? Sí, por favor, levánteme mañana temprano porque es que no puedo llegar tarde. Respuesta correcta. La letra B. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí, yo tengo tres buenas. ¿Señor? No, profe. Yo tengo tres buenas. ¿Hay alguien que tenga las cuatro? Yo, profe. Yo, profe. Ok. Listo. Seguimos. Seguimos. Vamos con la cinco. La cinco tenía una piedrita. La palabra post. ¿Por qué? Porque la palabra post está aquí y la palabra post está aquí. ¿Cierto? Entonces muchos decían, no, pues si ahí dice post, arriba también. Pues no. Esa no era la respuesta. Dice, Adam is telling Rachel too. Adam le está diciendo a Rachel que. Vamos a leer. Rachel, for our holiday, you need to get a photo for your visa. And let me have it. I've got the visa forms so I can post them then. Adam. Post something for him. Find out how to do something. Give him something he needs. Póngame atención. Vamos a ver qué dice la primera. Postee algo para él. Le está pidiendo que postee algo para él. En ningún momento le dice, pegue algo para mí. No. Él dice, consiga una foto. ¿Cierto? La ve. Busque cómo hacer algo. En algún momento le pregunta cómo va a hacer algo. Él le dice, más bien, denme la foto, yo le lleno el formulario y los envío. Respuesta correcta. Darle algo que él necesita. Letra C. Ahora sí. Vamos con el dolorcito de cabeza. Con la parte difícil. Con la parte difícil que estaba fácil. Jenny. A mí Jenny mal querida. Matt. Tami. Alexia. Ella. Ese día leímos. Y les di la respuesta de la primera. Pur for Market. De ahí en adelante debían adivinarlas ustedes. Hacer la relación entre ustedes. Entonces, les voy a pedir el favor de que volvamos a ingresar, porque es que esta ya se nos va a acabar. Entonces, volvemos a ingresar, por favor, a la reunión. Mi mamá va a llegar muy tarde. Listo, listo. Ahorita, ahorita hablamos. Dime. ¿Ahorita nos vas a dar un descanso? Sí, 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 sí. Hoy sí. Hoy sí. Chicos, volvemos a ingresar. De resto, si ustedes se comunicaban conmigo la semana anterior, así como se habló con los padres de familia, se iban a, les íbamos a dar más tiempo para que corrigieran. Solamente algunos se comunicaron conmigo para solucionar esta cuestión de las notas. Una pregunta. O sea, que si uno se sacó uno, ¿tú no pondrías tres, cinco? ¿Cómo no ha sido entendido? Sí. Ah, o sea, que si la nota real de uno, o sea, que si le fue muy mal, sacó uno, ¿tú no sacarías no uno, sino cinco? Ajá. No. ¿Cuál cinco? Sí. Perdóname, perdóname, Jai, que vos. Tres, cinco. Tres, cinco. Póngame atención nuevamente. Ya les di cuáles eran las notas. Entonces, si no tenían ninguna bien, hasta cinco respuestas bien, se sacaban tres, cinco. Si se sacaban seis respuestas bien o siete respuestas bien, se sacaban cuatro. Si tenían ocho respuestas bien o nueve respuestas bien, se sacaban cuatro, seis. Y si tenían las diez bien, obviamente cinco. ¿Listo? Es como así una pregunta. O sea, que me dices de nuevo eso, que no te entendí bien. De cero respuestas a cinco respuestas a cinco respuestas, les puse tres, cinco. Seis o siete respuestas bien, les puse cuatro. Si tuvieron ocho o nueve respuestas bien, les puse cuatro, seis, perdón, discúlpame. Y si tuvieron todas bien, se sacaron cinco. Es decir, en el comentario que ustedes tienen de cada tarea, ahí en esa tarea, específicamente en la prueba saber, les puse una nota. ¿Cuál era la nota? Esa era la nota real. Te escucho, Ruiz. Una pregunta. Profe, y digamos, cuando, digamos, tú, o sea, digamos, yo en ese momento me quedo más de la tercera. Entonces llevo cuatro. Pero entonces la seis, la de Jenny, tú no diste la respuesta. ¿Ese vale? ¿Cómo la respuesta correcta? Ok, listo. Gracias, profe. Continuamos, niños. Entonces estábamos, íbamos en la seis, ¿cierto? Discúlpame. Entonces. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces. Vamos a leer lo que dice Matt. Y vamos a ver cuál es la respuesta. Dice, he wants a market where he can get something to work, at razonable prices, and do something hot to eat. He is also keen on music and likes finding rare recordings by different bands. Entonces, niños, escúchenme bien. Dice, quiere un lugar para comprar ropa que sea barata. También quiere algo caliente para comer. Y dice que le gusta la música rara. Y también que le gusta escuchar la música de diferentes bandas. Vamos a ver cuál era la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? La pregunta más sencilla, lo más sencillo que él decía, era que le importaba 5 la música, que él escuchaba lo que le pusiera. ¿Cierto? O sea, que le gustaba la música rara. Por ejemplo, le gustaba escuchar, no sé, música tejana. La de Gira y baila. Vamos a leer qué dice esta. Situated under History CityWalks, in this busy market, you will find a huge selection of great value new and second-hand clothes. Also, stalls offering unusual albums by international singers, often hard to find it in shops. Our world food area allows you to taste food from abroad, cooked in front of you by international chefs. Dijo que le importaba la música, que no importaba qué música le pusieran, ¿cierto? Entonces, aquí me dice. Aquí vas a encontrar álbumes inusuales. Algo que no vas a encontrar en todo lado. Respuesta, ahí está. Con solamente esa frase encontraban la respuesta. Respuesta correcta de Matt. T. 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 Eso era lo que debían hacer. Profesor, aquí me quedaron nomás cinco días. Seguimos. ¿Tienen alguna pregunta de Matt? Lo escucho, Ari. Profesor, yo se lo contaron, se lo puse a Sammy en vez de Matt. Y Sammy, aunque tenía relación, no era lo mismo. Sí, ya me he entendido. Un error. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Saben que deben levantar la mano, no? Ok. Vamos con Sammy. Sammy. She wants to visit a market after spending the day in the city. She would like to photograph a historic place and buy a painting by someone unknown. Habían dos tipos de respuesta de esa, pero solamente una se relacionaba de manera correcta. Vamos a leer. Vamos a leer. Peco 5. Peco 5. Peco 5. Y la otra respuesta posible. Y la otra respuesta posible era esta de aquí abajito. Roswell Hill. Roswell Hill. Roswell Hill. Our market is an amazing building that's hundreds of years old. Visitors find our late night opening hours convenient, and there are always performing entertaining recruits. We've recently opened more stalls, especially in pictures, both from well-known artists and also those to begin their careers. Pay me attention. Ella específicamente me dice que quiere una, un lugar donde ella pueda tomar fotos de lugares turísticos, históricos. El profe. Ella. ¿Quién, profe? Sammy. Sammy, 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 Sammy. Ah. ¿Es una mujer? Sí. Listo, ya, profe. Listo. Dice que quiere una pintura de alguien desconocido. Dice. We have all pictures of local prices of interest for you to buy. Ahí está la respuesta. Tenemos imágenes del interés tuyo para que las compres. O también cuando los vendedores, cuando los dueños están ahí y están felices, les dan un, un, uno de estos. Un consejo gratis. Un afiche. Un consejo, así como estos. Un advisor free. ¿Saben qué es esto? Sí. Yo no, profe. Es como un calendario donde hay un consejito. Un consejito. Una frase, profe. Sí. Es una frase. Ah, sí. Es algo así lo que les dan ellos. Advice es un consejo, como lo dijo Valery, pero en este caso, poniéndolo en contexto, es como si les dieran una, un póster, un, 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 sí, una cosita estas, así pequeñita, con un consejo. Ya. Entonces, chicos, respuesta correcta para mi amiga Sammy. Bec. File. Market. Profe, lo puede creer, yo se lo puse a Alexia. Vamos con Alexia. Profe quiere que le diga una cosa antes de que continúe. Señor. Puse estas dos al revés. Las tenía bien, pero las puse al revés. Listo. Alexia. Dice Alexia. She is looking for a really special necklace for her grandmother's birthday. She would like to spend the whole day at the market and wants to avoid the cold by staying inside. Aquí era donde yo les decía. Inside. ¿Cierto? ¿Alguien buscó qué significaba inside? ¿Alguien sabe qué significa inside? Dentro. Profe. Inside. Inside. Outside. Inside. Outside. Pónganle atención. Con esa palabra inside podemos leer cuál es la respuesta correcta. Pónganle atención. Vamos a mirar aquí en la lectura. Dice. There's a lot to see in this interesting indoor market. So, it's open from morning until late. In a fantastic modern city. Find everything from red gold and silver jewelry to designer clothes. Although the prices aren't cheap, the quality is excellent. After shopping, enjoy a meal in an urban restaurant. Vamos a leer esta otra. Cobbled down row. A small market that's open in all waters. Come and find something really fantastic. Treat yourself or someone special. We have a wide selection of jewelry and musical instruments. Produced by, produced locally by highly skilled people. And homemade, homemade cakes to enjoy. Pay me attention guys. Pero, combin forces,으�liiag. Where is the correct answer right between estas dos? Where do you think it is? la Cumberwool or cobbledown? ¿Quién dice que es la 1? Amberwell ¿Quién dice que es Amberwell? Yo ¿Quién dice que es Cobbledown? Yo, profesor ¿Y quién dice que es otra? Póngame atención Vamos a mirar ¿Cuál es la respuesta correcta? Alexia quiere Un collar para su abuela Primero Quiere quedarse adentro Para evitar el frío Y a ella le gustaría Gastar todo el día En ese mercado Primero que todo Yo les voy a preguntar ¿A ustedes les gusta ir a centros comerciales, cierto? Sí, profesor No quiero nada Pero sí me gusta Para ir a ver Listo Pregunto ¿Cuál centro comercial es más bonito? ¿Y en cuál se demoran más? ¿Aquí en el centro comercial En el Mi Centro O en el Treolis? ¿O más bien por allá En Plaza Las Américas? ¿En Gran Estación? ¿En Centro Mayor? ¿En Centro Mayor? ¿En Centro Mayor? ¿En Uno Más Grande? En Centro Cuénteme En Milenio En Centro Centro Mayor En Titán, profe Exacto Escúchenme bien En Titán Plaza Si yo encuentro un lugar pequeñito ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todo el día allá? No, cierto Porque la gracia es ir a caminar y Exacto Exacto La gracia es Exacto, parcero Y gastar todo el día en ese lugar Exactamente Escúchame bien Profe, pero habían varios que vendían collares Sí Habían bastantes que vendían collares Pero Específicamente Mencionaron una palabra Inside ¿Verdad? Mencionaron esta palabrita que está aquí Esta palabra mágica La podemos relacionar con esta palabrita mágica que está aquí Y que da la solución ¿Qué significa indoor? Adentro de algo Adentro, creo sí, profe ¿Cierto? Por dentro Entonces La respuesta correcta Camberwall No, mi Dios Camberwall Marque No, profe Por último Vamos a ver qué decía Ela Vamos a ver qué dice Ela Dice Ela She is looking for objects From other countries For her For her friends She would like to choose A second hand book To read on the journey at home And wants a snack At the market too Creo que esta la tuvieron bien la mayoría Será como la más sencilla Dice Starts Open during normal daytime Shopping hours Depending on the weather There's plenty to entertain you the whole day Try our sandwich bar If you're hungry And look for an old copy Of something By a By a favorite author We also have gifts From all over the world En ninguna otra Me decía a mí Que tenían regalos de todo el mundo para alguien Entonces La respuesta correcta de Ela Es From Place Estas son las respuestas de la prueba de saber Y esa es como ustedes pueden revisar Cuántas respuestas les quedaron bien ¿Listo? Pregunto ¿Quién se sacó un cuatro? Teniendo en cuenta Las respuestas que le quedaron bien Te levanté hermano profe Te escucho Daniel ¿Cuántas tuviste bien? No profe Era para decirte que si puedes devolver a la imagen Que no alcanzo a copiar Las respuestas incorrectas y correctas Ahí está Valeria y Murcia ¿Cuántas tuviste bien? Tuve seis bien y cuatro mal Ok No Póngame atención Sin tener en cuenta la calificación Que yo les dije que les iba a poner ¿Quién tuvo las respuestas bien? Es decir Ocho o nueve respuestas bien Profe yo tuve ocho Johan Triana ¿Cuántas tuviste? Tuve siete ¿Y Daniel? Correa Profe Seis Entonces Quiero que entre todos Felicitemos a su compañera Laura Páez Que fue quien Tuvo la mayor nota Felicitaciones Laurita Hiciste un muy buen trabajo Y espero Que para la próxima oportunidad No tenga que ponerles Más nota de la que se sacaron Si no Entre todos solucionemos De manera correcta Felicitaciones Laura Hiciste un muy buen trabajo En serio Estoy muy orgulloso De lo que hiciste Y espero que todos Sigamos ese ejemplo ¿Bueno? Bueno Gracias Profe Entonces Vamos a empezar La clase de hoy Como tal El tema del día de hoy Vamos a hacer un repaso La clase anterior Hicimos Unos Unos Unas cositas Que se llaman gerundios Algo todo raro Que el profesor Les explicó Y ustedes preguntaron Bastante Con respecto a esas reglas Entonces vamos a hacer Un pequeño repasito Y empezamos Con la Con Con todo lo que tiene que ver Con respecto A esta A este tema ¿Listo? Entonces Levantando la mano Les voy a dar la palabra Para que me colaboren Con las reglas ¿Qué era un gerundio? Por ejemplo Te escucho Laura ¿Qué era un gerundio? No profe Es que estaba equivocado No Levanten la mano Perdón ¿Qué será un gerundio? ¿Qué era un gerundio Según lo que vimos Hace ocho días Te escucho Juan Es poner un verbo Que continúe Por ejemplo Caminando Durmiendo Muy bien Son todos aquellos verbos Que terminan en ING En inglés Entonces ¿Verdad? Todos los verbos Que terminan en ING Hasta ahí Claros ¿Para qué nos servía eso? Por ejemplo Speak Para convertirlo en gerundio Decíamos Speaking Walk Decíamos Walks ¿Cierto? Perdón Walking Perdón Pero de la regla madre De ese ING Salían otras más pequeñitas Que eran las más perezosas Las más canzonas ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera? Te escucho Juan Si un verbo Terminaba en E Se le quitaba la E Y pues se le ponía El ING Ejemplo Half Lo cambiamos Por having Y este Está como Esta ramita Del gerundio mayor ¿Cómo se llama? La regla general Esa es la regla general Muy bien Juan La primera Tenemos verbos Que terminan en E Para convertirlo en gerundio Le quitamos la E Y agregamos ING Gracias Juan Muy bien Escuchemos a mi amigo Guaqueta ¿Cuál era la segunda? Pues la segunda regla Dice que si Una palabra Tiene consonante Vocal Consonante Se debe duplicar la letra Al final Y se le agrega ING Vamos a ver un ejemplo CUT ¿Cierto? Si tenemos esa terminación Consonante Vocal Consonante Debemos de hablar La última consonante Ejemplo CUTING CUT CUT CUTING CUTING CITING Muy bien Gracias Guaqueta Escuchemos a alguien más Que me colabore Con la 3 Julián Te escucho Profe La 3 Dice que Si Alguna Palabra termina En W X Y Se le pone ING Ejemplo FIX Como esa palabra Tiene consonante Vocal Consonante Pero aunque tenga Esas 3 Esas 3 letras Termina O en una X O en una W O en una Y No hay que doblarle nada Es decir Dejamos el verbo Tal cual como lo escuchamos Y agregamos ING La 4 Valery Gracias Julián Valery Cuando el acento Suena más de grande No se dobla Sino que Pues se escribe Normal ING Ejemplo HAPPEN Cuando el acento La palabra más dura La parte más dura De la palabra Perdón Suena en la primera sílaba O antes de la última No podemos doblarle la letra No podemos doblarle la última letra Entonces ¿Qué hacemos? Lo dejamos normal Y agregamos ING Normal Listo Esa es la número 4 ¿Quién me colabora con la 5? Daniel Lo fue la 5 Dice Si el verbo Termina IE Se le quita ese IE Y se le cambia por una Y ING Excelente Vamos a ver Por ejemplo Dai Dice Que la regla me indica Que cuando termina En IE Cambiamos la I La E por una Y Y agregamos ING Eso no cambia la pronunciación La pronunciación continúa Siendo la misma En infinitivo yo digo Dai Y en gerundio Yo digo Dai ¿Quién me colabora con la 6? Alguien que no haya participado Valeri Dale Sigue Franfe Que cuando O sea Pues Acá ya Cuando es En la forma De De Reino Del Reino Unido Se le dobla Si termina En Una consonante Se le dobla Y en la forma De Estados Unidos Se escribe Normal Se le agrega ING Normal Bueno Ahí hay un error Valeri Solamente es con la letra L Póngame atención La palabra Travel En el Reino Unido Al convertirlo Para convertirlo En el Reino Unido Decimos Traveling Con doble L Pero En Estados Unidos El verbo va normal Tal cual Como lo Encontramos Con ING La siete Del castillo Te escucho Del castillo No estuvo Paes Te escucho La siete Bueno Cuando termina Se le dobla Como te explico Entonces por ejemplo Si Cuando termina En T O en R Se le quita Y se le coloca La I La N Y la G ¿Cómo, cómo, cómo? Nuevamente Bueno Cuando termina En T Se le dobla Se le dobla Al final Se le coloca Una R Escúchenme bien Así no es Laurita Póngame atención Cuando termina En R ¿Qué debemos hacerle? ¿Qué debemos hacerle? Póngame atención Prefer ¿Dónde tiene El acento? En la última ¿Verdad? Prefer Entonces ¿Qué debemos hacer? Doblarle Esa R Pero la 8 La última Me dice que Si el acento Está Al principio Offer Dejamos El verbo En su base Y agregamos ING Esa es La forma En la cual Formamos los gerundios Valga la redundancia ¿Listo? ¿Alguna pregunta Hasta ahí? ¿Hace 8 días Les quedó muy claro Esto? ¿O tienen alguna duda? Profes Pues también Me quedó claro Ok A ver Todavía nos quedan Dos reglas ¿Dos reglas? ¿Cuáles dos reglas? Eran 8 Eran 8 Eran 8 Eran 8 No más ¿Cuál regla falta Valery? No me confundí Bueno Tranquila No pasa nada Entonces ¿Tienen alguna pregunta? Te escucho Del Castillo Luis Te escucho ¿Vanegas? Yo quería ayudar Con la octava Pero tú Ya lo hiciste Ay Disculpame Te escucho Daniel Prove Es que no me quedó Muy bien Claro La regla 6 La regla 6 6 6 6 6 Ok Póngame atención Cualquiera de las dos Es válida Cualquiera Cualquiera Es decir Travelling Con una sola L O con dos L No importa En el Reino Unido Si termina con la L Cualquiera de los verbos Es obligatorio Es obligatorio Doblar la L Es decir Volver y escribir la L Así como está en el ejemplo Pero En Estados Unidos Son un poquito más descomplicados Y lo que hacen Es solamente escribir ING Listo Esa es la regla No hay nada más Pregunto Juan Cuénteme Profe ¿Cuál es la diferencia Entre la regla 4 Y la regla 8 La regla 4 Y la regla 8 La R Bueno Gracias Listo Santiago Tiene la mano Levantada hace rato Pero no te escucho Profe No entiendo Esa palabra Esa es Significado ¿Cuál significado? Como así Como así La R Si mira Acá termina En N Acá Termina En una R Te escucho Roa Ok Profe Gracias Bueno Que no entendiste O sea Se repite Donde suena más duro Como En cuál La regla La regla 6 La regla 6 La 6 No mira La 6 Es La 6 Es solamente De escritura Dependiendo De donde tú Estés escribiendo O el inglés Que tú estés Utilizando Si ustedes Están Utilizando El inglés Americano El inglés De Estados Unidos Con la L No más Basta Con una sola Pero si están Hablando En el Reino Unido A la hora De escribirlo Lo utilizas Con doble L No cambia La pronunciación Pero es una regla Nomás De escritura Eso es No es más Eric Te escucho La 2 La 2 La 2 Escúchenme bien Nuevamente Cuando un verbo Tiene consonante Vocal Consonante Es decir Una sola Sílaba Y en la mitad De dos consonantes Está una vocal Esta última Consonante La debemos poner Dos veces Ejemplo CUT Consonante Vocal Consonante ¿Verdad? Doblamos La última Consonante Y agregamos I N G Listo Sergio Te escucho Profe Una pregunta Digamos Aquí en Gerundios Para ti Las 2 sirven O sea La de las 6 La de las 6 Sí Cualquiera De las 2 sirve Depende Lo único que depende Es el contexto En el que tú Estés hablando O que estés Escribiendo Por ejemplo Si tú estás Aquí en Estados Unidos Por ejemplo Allí Allí nomás A la vuelta De la esquina En Estados Unidos Y escribes Travelling Con una sola L Está bien Pero si tú te vas Al Reino Unido Allí Dos cuadras Más allá De Estados Unidos Te vas Para Estados Unidos Para el Reino Unido Y escribes Travelling Con una L Te va a quedar Mal ¿Por qué? Porque la regla Ya dice Que hay que doblar La L Y Profe Y Digamos Si uno Va allá Y Y La escribe mal ¿No pasaría nada? No pasa nada Pero Cabe la posibilidad Posibilidad De que alguien Te diga Como Está mal escrito Por favor Corrígelo Ya No No te van a decir Nada más Profe Allí Es como Aquí En Español Por ejemplo Tú Escribes algo mal Por ejemplo Hola Sin H Entonces pues Te corrigen Ajá Exacto Prácticamente Es eso Juan Te escucho Sí Esa regla Solo tiene que Solo influye En la escritura O también En la pronunciación En la escritura Más que todo Porque yo digo Speaking Walking Having Cutting Putting Sitting Fixing Happening Dying Traveling Refering Offering Profe Pero también No cambiaría La pronunciación Porque por ejemplo Cut Y pues Nosotros lo pronunciamos ¿Cómo se pronunciaría Cut Profe? Cut Y con In Cutting Agregamos In G Cambiaría ¿Cierto Profe? ¿Pero qué cambiaría? La pronunciación Y la escritura Se le agrega Se le agrega Una cosa A la pronunciación Pero la pronunciación No cambia Porque tú sigues diciendo Cutting No cambia el sentido Profe No cambia No No cambia nada Solamente cambia la escritura Ya van a ver Para qué se utilizan Los gerundios Eric Te escucho Ya les digo Que vamos a hacer Santiago Nuevamente Tiene la mano arriba Pero no me hablaste Hace ratico Te escucho No está Bueno niños Entonces pónganme atención Habiendo hecho Este pequeño repaso Nos vamos a ir A un pequeñito break Para poder continuar ¿Listo? Vamos a tomarnos Un descanso De 10 minutos 13 minutos Son las 12 y 17 Volvemos a las 12 y media ¿Listo? Porfa Todos puntualitos Si se pueden conectar Un minuto antes Muchísimo mejor Para poderles dar El tema del día de hoy El pequeñito tema Del día de hoy Y Explicarles muy bien La tarea ¿Bueno? Vale Profe ¿Tú quieres hacer la tarea? Vale Profe Sí Ya está en la plataforma Ya ahorita se las explico Ya nos vemos ahorita 12 y media No Listo Profe La verdad es muy cortito ¿Es fácil? Es fácil Chao Ya nos vemos Chao 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 Si toca que vuelva Repetito Sí Va a tocar Chicos Perdón No me había dado cuenta Gracias Nuevamente chicos Entonces Recordemos El presente progresivo Profe Perdón que lo interrumpa Eso toca copiarlo en el cuaderno Solo son ejemplos Para guiarse la tarea No Esto es lo Esta es la explicación Del tema como tal Eso debe estar en el cuaderno Escúcheme bien Nuevamente Presente progresivo El presente progresivo Utiliza un auxiliar específico En todas sus oraciones Debe aparecer El verbo ¿Cómo así? Ejemplo I am You are He is She is It is We are You are They are Luego de ese Verbo to be Va un verbo Otra vez Pero esta vez En gerundio ¿Qué significa ese verbo En gerundio? Que le estoy dando Una continuidad A un verbo Un verbo en gerundio Que le estoy dando Una continuidad Al verbo Hablando de una acción Que se está llevando a cabo En este momento Continuamos Tenemos un complemento ¿Cómo así, profe? Ejemplo Mira ¿Qué estás haciendo ahorita? Eh, yo Pues en la clase ¿Pero cómo dirías tú eso? Eh, clase Yo estoy poniendo atención A la clase ¿Verdad? Es una acción Que estás haciendo En este momento Pero si yo te digo a ti Yo te digo a ti ¿Qué haces por la mañana? Antes de que empiece la clase Eh, mirar un video Y bañarme Yo me baño Yo me baño ¿Cierto? Es muy diferente decir A yo me baño A yo me baño Que decir Yo estoy poniendo atención A la clase ¿Verdad? La acción Que dijiste al principio Que fue Yo me baño Es una acción simple Sencilla Pero si tú dices Yo estoy poniendo la atención A mi profesor ¿Qué hay de diferente ahí? ¿Qué es la acción Que se está llevando a cabo ahorita? ¿Qué es lo que estás haciendo En este momento Actualmente? ¿Listo? Después de eso ¿A qué no se refiere A la clase que estamos llevando? Exacto Lo que se está haciendo En este momento Ahora vamos a hacer Vamos a hablar De las expresiones de tiempo Voy a proyectarles En pantalla Algunas expresiones de tiempo Que van a ser Muy necesarias En este En este Tiempo gramático Pónganme atención Y quiero que las vean Estas que voy a cerrar En este momento O bueno Que voy a subrayar De rojo Son las que vamos a utilizar En presente Resulta que el presente Continuo También se puede utilizar En tipos de futuro Pero ya les explicaré eso Cuando lo veamos En la próxima clase En este momento Estas de acá abajo Son en futuro Son importantes Tenerlas en cuenta Pero de eso No vamos a hablar En este momento Solamente vamos a hablar De las que están acá arriba Que son las de El presente Progresivo Como tal ¿Listo? Estas de acá abajo Escríbanlas en su cuaderno Pero cuando veamos El futuro Me van a entender Y las van a empezar A utilizar Por ahora Solamente nos vamos a enfocar En El presente Progresivo ¿Listo? Entonces Niños Recordemos Yo digo Estoy trabajando Como profesor En este momento Vamos a traducir La oración Que hizo Laura Laurita Dice Yo le estoy poniendo Atención al profesor Yo digo Sí señor She is paying Attention Ay Dios She is paying Attention To her teacher ¿Cierto? Sí Ella le está poniendo Atención a su profesor Lo mismo Si se dan cuenta A veces No es necesario Poner la expresión De tiempo Porque no La necesitan ¿Listo? Entonces Chicos Pónganme Atención Es bastante Importante Que ustedes Pues Me entiendan Este tiempo Gramatical Para que puedan Hacer la tarea Dime O sea Profe El tiempo Gramatical Es lo que Estamos haciendo En el día A comparaciones Exacto Exacto Lo que estamos Haciendo Ahorita Digamos Yo por ejemplo Estoy mirando Un ejemplo ¿No? Mirando videos Y Y entonces Hay que Sé Sé esto Dices Yo estoy Viendo videos Hay Watching videos Ajá Pero Si lo vas A decir Por ejemplo Yo miro videos Por ejemplo Supongamos Que a la hora De dormir Ustedes Miran videos Para poderse dormir I Watch Videos At night Yo veo videos De la noche Ahora Yo puedo decir Ahorita Estoy viendo Una videoconferencia Estoy en una videoconferencia ¿Si ven? Es muy diferente Es decir Presente simple Actividad seca A una actividad Que se lleva a cabo Esa es la diferencia Ah Entonces tú estás refiriéndote Digamos Yo digo Estoy mirando videos Entonces en representación Sería Yo miro videos Exacto Eso es presente simple Pero En presente progresivo Yo estoy mirando videos Listo Esa es la diferencia Profe Ah ok Ya Ya eso Para tener ¿Por qué? Dime Guaqueta ¿Qué tipo Dejas poner La pantalla Teorítica Para alcanzar A copiar Es que me faltan Unas oraciones Eh La pizarra ¿Si? Si profe Listo Ahí está Gracias Profe Como un ejemplo Perdón que me interponga Eh Un ejemplo Yo estoy Viendo La lluvia caer Exacto Yo estoy Viendo Yo estoy Observando Es una acción Que se está Llevando a cabo Ahorita Pero en presente simple ¿Cómo sería esa oración? Luis Yo veo la lluvia Exacto Yo veo la lluvia caer Esa es la diferencia La diferencia La diferencia es que Una es la actividad Seca La actividad Plana Sencilla Y la otra Es una actividad Que se está llevando a cabo ¿Ya? Entonces esa es la tarea Exacto Póngame atención Ahorita Ahorita para los que no alcanzaron A tomar apuntes De esto Trataré de enviarles la foto De esta pantalla Para En el grupo Para que la La revisen Y la puedan tomar Apuntes ¿Listo? Voy a proyectarles En pantalla La tarea Para que me entiendan Qué deben hacer ¿Listo? Porque ya se nos acabó La hora ¿Dónde está? Aquí Listo Póngame atención ¿Puedo decir otro ejemplo? Ya Ahorita Espérame Terminamos Te explico aquí Porque si no No alcanzamos Y ya te doy la palabra ¿Vale Luis? Escúchame bien Esta tarea Va a salir Dos notas La primera nota Es la tarea De la actividad Como tal Y la segunda Es la tarea La autoevaluación En el mismo En la misma Actividad Me deben enviar Las dos tareas Es decir En la misma Forma de entrega En el mismo link Deben enviar Las dos tareas El primer punto Deben escribir Cinco oraciones En presente simple Y pasar Las mismas Cinco de presente simple A presente progresivo Vamos a hacer Un ejemplo Profe La pregunta Presente simple Es Por ejemplo Un ejemplo Yo estudio ¿Cierto? Exacto Y presente progresivo Es Yo estudio A tal hora No Yo estoy estudiando Vamos a hacer El ejemplo Vamos a escribir El ejemplo Que hizo Luis Luis Señor ¿Puedo decir Otro ejemplo? Mira Luis Sees De Rain Hold down Ese es tan presente Simple Es simple ¿Cierto? Luis Ve Voy a caer Vamos a pasar Esa misma oración Pero a presente progresivo Decimos Luis Y sin Rain Fall down Push Fall down Es lo mismo Escúchenme bien Chicos Es la misma situación Lo único Que Que hice Que cambié La conjugación Del verbo Y le di continuidad A la segunda La primera Luis Ve la lluvia Caer ¿Cuándo? No dije Pero si yo digo Luis Y sin The rain Fall down Estoy diciendo Que está viendo La lluvia Caer En este momento ¿Si ven? Eso es lo que deben hacer Escribir cinco oraciones En presente simple Y cambiarlas A presente progresivo Me envían las diez oraciones Profe Digamos Un ejemplo Sería Yo camino Y en presente progresivo Sería Yo estoy caminando Exacto Eso es lo que deben hacer No es más Ah listo Entonces está fácil Está muy fácil Te escucho Segurita Segura te escucho Profe Solo toca hacer el primer punto Y el segundo El segundo Que es Hacer La autoevaluación ¿A qué me refiero Con la autoevaluación? Mis niños Es obligatorio Enviarme Su autoevaluación Con el fin De que yo les ponga Esa nota En La planilla La autoevaluación Debe venir Solucionada Y escrita A mano En su cuadro ¿A qué me refiero Con que es Escrita a mano? Deben transcribir La casilla Ajá Deben transcribir Esta casilla De autoevaluación No más No vayan a copiar Toda la guía Escriben la casilla De autoevaluación Y listo Eso es lo que deben hacer La solucionan Y ponen su nota Profe O sea Tiene que copiar Lo que Digamos Cumplo con el Este Con Esto toca copiarlo Con el puntaje Profe Tengo una pregunta O sea Que las dos tareas Que tendríamos Hoy día ¿Cuál es? La primera Que es pasar Las cinco oraciones ¿Cierto profe? Ajá Es hacer las cinco oraciones Que son diez En total Ajá ¿Y cuál es la otra Profe? Y la otra Es la actividad De la autoevaluación Ah ok Profe Son cinco Y cinco ¿Qué es lo que Tiene que llegar En presente Simple Escribe las cinco oraciones De presente Simple Yo veo televisión Yo llamo a mi novia Yo como las once Yo monto en bicicleta Y yo desayuno Por la mañana Pasas esas cinco oraciones A presente progresivo Yo estoy viendo televisión Yo estoy llamando a mi novia Yo estoy comiendo el almuerzo Yo estoy montando bicicleta Yo estoy comiendo el desayuno Ya Eso es Ok profe ¿Y hasta cuándo hay plazo de enviarla? En la actividad como tal En el documento Dice que hasta el 14 de junio Pero Es hasta el 17 ¿Listo? Es decir Hasta el próximo miércoles ¿Me puedo decir un ejemplo? Profe Una pregunta Te escucho Valerie Es que Pues Entonces Serían cinco frases De presente simple Y convertirlas en presentes progresivos Para un total de 10 ¿Cierto? Sí Páez te escucho Le estoy dando la palabra A los que tienen la manito arriba Dime Páez Bueno profe Entonces La autico evaluación La copiamos así En español La tenemos que No En español En español No más Tranquilos Ok profe ¿Listo? Daniel te escucho Profe Profe El plazo máximo es hasta el 17 Exacto Hasta el 17 No es hasta el 14 Sino hasta el 17 Eso se me olvidó decirles Te escucho Eric Y por último a Luis Profe Si te la podemos enviar hoy ¿Te la pueden enviar hoy? Dime Dime Nosotros podrías dar otra Gracias ¿Ya me escuchaste? Ya Ya te escucho Ok Profe Que si te la Que si te la pueden enviar hoy Claro Si la acaban hoy La pueden enviar hoy Y tenemos que escribir Las frases Las frases en español O en inglés Las oraciones de la tarea En inglés Obviamente Ok ¿Listo? Luis te escucho Ahora sí Profe Como un ejemplo Voy a hacer otro ejemplo Yo estudio Y yo estoy estudiando Exacto Eso es lo que deben hacer Pero en inglés ¿Listo? Te escucho segura Está fácil Profe Profe Yo puedo hacer esta oración Yo veo celular A decir Yo estoy viendo celular Exacto Esa es la oración Que deben hacer Eso es lo que deben hacer No deben hacer más Entonces mis niños Exacto Exacto Entonces mis niños Espero que tengan Un muy feliz fin de semana Les pido disculpas Por estos dos minuticos Que gustamos de más Pero pues era para que Entendieran bien clara La actividad Y por último Puedes decir Ejemplo Yo estoy Bien a entender la tarea Ok ¿Te escucho Valery? Valery Ya no Ya no Bueno Chicos Que tengan buena tarde Feliz fin de semana Chao Profe Dios lo bendiga Que tengan buena tarea Y un buen Un buen Fin de semana Chao Chicos Igualmente Luis Chao 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 Gracias.